¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a Top Funny Moments! ¡Bienvenidos a vuestro canal de videojuegos! Estoy aquí junto a Tito Nacho y a Raymak ¡Buenas! ¡Hola! Bueno, Raymak le está dando como una electrocutación o algo raro Y para el episodio de hoy chicos ha llegado el momento de hacer las maletas e irnos a la luna Os explicaré un poquitín como tenemos la base Tenemos las investigaciones en marcha ¿Vale? Creo que falta una por poner pero ahora la pondremos y fijaros que tenemos aquí abajo, vamos a arrojarnos hacia abajo Casi me mató Tenemos chicos la nave construida ¿Vale? En el episodio anterior explicamos un poquitín como funcionaba esto de la gasolina Le voy a explicar a Raymak un poco como funciona ¿O quieres hacerlo tú Tito Nacho? No sé si tenemos más Eretrium de este, como se llame No, pero bueno, él puede ver aquí la forma del material Si no Pues sí Bueno, hay un material que antes nos sobraba, ahora lo hemos pulido todo, por lo visto Es ese que está en las cuevas Es una pelotita redonda ¿Vale? Se llama ¿Cómo se llama? Al demonio Al demonio A ver, no lo hice No sé, bueno Lo metes aquí Metes cuatro Y cuatro cápsulas vacías Y te las convierte en cápsulas de color lila Como esta, como esta que aquí Sí, pues esta de aquí ¿Vale? Sí Que no tienes este edificio porque no tienes estos materiales Pues te construyes este segundo edificio Ajá Que lo que te hace es rellenar un trocito de bombona Cada vez que se llenan todas estas barras de energía Ah Curioso, curioso Porque el otro con cuatro materiales te hace cuatro bombonas al momento Y este es mucho más lento Vale, vale, vale Lo que pasa es que este no necesitas ningún material De la energía solar y ólica y todo esto Y ya te lo vas rellenando Exacto Pero va mucho más lento Bueno, entonces chicos Ya tenemos la nave preparada Solo falta hacer las maletas Y irnos a la luna Raymag nunca ha estado en la luna Así que será su primera vez Efectivamente Soy virgen Y... De luna De luna Vamos a empezar a intentar poner tierra chicos En la impresora para hacer el compuesto Eh... Compuesto aquí hay, eh Hay dos de compuesto aquí Pues verlos poniendo ya Si quieres compuesto Luego hay que hacer también Hay que recoger un montón de resina Ahí tenemos un montón de resina Aluminio Hay que llevar cobre Que también creo que hay por ahí por la base Si veis que hay materiales no fabricados Eh... Fabricarlos Es decir, ponerlos en la... En el horno Y transformarlos Eh... No crees porque para duplicar Tiene que ser sin transformar Si lo queremos duplicar A lo mejor es mejor llevarlo sin transformar ya ¿Duplicar? Ok Ah, con la... Pero en la luna no tendremos el edificio Bueno, pero lo construiremos, ¿no? Sí, pero igual en el primer viaje, ¿no? Yo optaría por llevar un poquitín el trabajo hecho de casa Vale Acabado alguna investigación ahí Vale Bueno, también quería agradeceros chicos a los dos Que me estáis ayudando un montón con la base Sobre todo Raymak también Porque Raymak está con su propia serie de extranjer Que ha empezado hace ya... Pues... Un par de semanas, ¿no? O así aproximadamente Sí, tío Y ya estás por el cuarto episodio Que yo también me vengo en algunos episodios No para ayudarte Para destruirle todo No, no, todo... Hay que decir que son... Son bugs del... Son bugs, son bugs, son bugs Exacto Pero que estáis invitadísimos A pasaros por su canal A ver esa serie que está haciendo Que la verdad es que lo está haciendo muy bien Y también veis pues eso Otra parte del planeta Y cómo va haciendo su base Que es totalmente diferente a la mía, ¿no? Raymak Sí, sí, sí Pero bueno, pero... Cada una tiene lo suyo Sí, exacto No, no, está, está genial Vale, pues... Nos hemos pulido ya todas las bolas, ¿eh? Bueno, se están investigando las últimas ya Bueno, tranquilo Venga, voy a poner ahí tierra Tierra Y tierra ¿Y alguien más tiene tierra? No Ah, sí Tengo tierra Claro, yo estoy pillando tierra Pon tierra ahí arriba Perfecto Y... Me encanta a ti I love this building Es brutal, ¿eh? Con la tensión de sedil Ahora, ahora Vale, me estoy muriendo No sé cómo llego aquí No sé Vale, veo que esta es la mina de excavar tierra, ¿no? Todo este agujero impresionantemente gigante Que hay aquí Correcto, correcto Vale, tengo los compuestos, chicos Vamos a crear el maletero para la nave Tito, me amo Tito, ayúdame, Tito Vale, imprimiendo el maletero Sobre todo, chicos, hemos creado la nave grande Para en el viaje ir juntos Dos, 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 tres Vale, y teniendo esto construido Le vamos a poner lo que comentasteis vosotros sus... Estás muerto Estás muerto ¿Qué os ha pasado? Se ha muerto, ¿no? Se ha muerto, Doxy? No Oigo Digo, ayuda, Tito, ayuda Salgo del agujero y encuentro un tío muerto ahí en el suelo Boca abajo Me he ido a por... A por el compuesto y mira... Se ha pasado como Matt Damon en la peli de Mars, ¿sabes? Que se confía Ah, tío Ahí está Yo estoy acostumbrado ahí con dos bombonas Y ahora voy con una ahí, claro Oh, qué bueno Vale, y ahora empezamos a cargar todo el material de la nave, ¿no? Exacto Raymak, es decir, yo estaba acostumbrado a ir con dos Pero como Tito no ha hecho mal, me ha cogido una Me ha cogido una Me ha cogido todo Yo iba con dos, desde siempre he ido con dos Vale, vamos a ir poniendo compuestos, sobre todo bombonas para coger tierra Llevaros bombonas, ¿eh? Vosotros también Por lo menos unas cuantas Resina es importante, llévasela también Ah, quizás habría que llevar también algún panel solar o algo así, ¿o qué? Eh, no, lo hacemos allí, ¿no? Vale A ver, cobre, ¿esto qué es? Mineral de cobre Cobre, cobre Hombre, si llevaras un panel solar de los guapos y una turbina eólica de las guapas Yo creo que te quitas bastante... Eólica, no, porque no hay... no hay atmósfera en la luna Entonces solo te puedes dar energía solar Ah, es verdad Es un poco caca Claro, es que cada mundo tiene su secretito Sus pros y sus contras, ¿no? Pero claro, aquí no te puedes llevar un panel solar, ¿no? Así por la cara Sí A ver, si quitas un bicho de esos, sí Hay que quitar un maletero Ah, tengo que quitar un maletero completo ¿No lo puedo poner el maletero? No Quitas un maletero ¿Ves? Ahí se podría poner Ya, pero el maletero... Bueno, dependiendo de lo que llevemos Pero es que yo creo que te sale cuenta Porque allí no lo vas a poder investigar así como así Mineral de aluminio... O sea, el titanio no Titanio no nos va a servir de nada Titanio no Eh... Llevar... Llevar... Eh... Transformar esto Malakita, dejo uno aquí por si queremos crear más cobre, ¿no? Créalo ya, créalo ya Cobre Será necesario Pues hay que coger mucha tierra entonces No, 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 no Transformalo, quiero decir Que hagas el mineral... No, porque el día que quieras duplicar cobre Tendrás que ir a la mina a buscar malakita otra vez ¿Sabes? ¿Sabes? Ya, pero en la niña estoy explicando Recuerde que la luna en sus materiales está en la superficie No sé si me explico Que es más fácil conseguir ¿Sabes? Mmm... Bueno, como quieras Luego cuando digas No tengo coba Esto va a ser, esto va a ser Eh... A ver, esto es como era Vale, vamos a poner... Un follón hay aquí, ¿no? A ver, ¿qué falta aquí, tío? ¿Qué falta aquí, tío? ¿Tú van a despegar? Sí, 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 sí Yo también tengo un hack de la hosta Vale, tengo dos más aluminio que... ¡Uy! No... No... ¿Qué ha pasado? Que me he quitado la linterna, tío Antes se había dio una tormenta y a mandar la nave a tomar por saco gente Sí O sea que... Ay... Qué cosas pasan ¿Habéis puesto el cobre arriba? No, estoy buscando donde se transforma que no me encuentro ahora A ver... Cobre... Cobre... Pero aquí, ¿no? Vale, llevamos bastante... Eh... Llevamos bastante cosas, ¿no? Claro, yo creo que sí Yo creo que un poquito... Un poquito más de resina... En vuestras maletas... Sobre todo aprovechad las maletas también, eh... Tenéis que ver las maletas y la... Y la... Ya lo diré... El arma también llena... De cosas... Sí, pero no hay más, ¿no? Hay que... Hay que buscar más... Mira, encuentro un... Las bombonas podéis cargarlas de tierra también si queréis... Y de la fina no hace falta, ¿no? Y de la fina no... Vale... 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 A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenéis por ejemplo en las ganchelas? ¿Compuesto de la sim? Yo dos de compuesto y anclajes, un poquito. Yo no tengo nada, tío. Pues cógete algo y otro. ¿Pero tienes aquí en la base o qué? Por ejemplo, pilla las tres baterías esas. Pilla las que no sean bien, las pequeñitas. Ah, vale. Porque en la base esta tenemos los londes. Y bueno, pierden. Uy, ¿aquí hay un agujero? ¿Qué es el agujero en la base, tío? 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 Venga. ¡Madre mía! Hay un agujero aquí negro, negro, tío. Tengo ganas de ir a la luna, ¿eh? Vale, yo también. Sí, sí, sí. Pues, chicos, cuando queráis, ¿eh? Podemos ir. ¿Y las baterías, dónde están? Están ahí puestas al lado de la base. Aquí, están apagadas. Mira. Aquí tienes una, dos y tres. Aquí, aquí, aquí. Aquí, al lado de la nave. ¿A qué? ¿Has venido a mí? Ah, vale. Lo he perdido, ¿eh? Lo he perdido. ¿Y la dinamita lo cogemos? No, no, no. Aquí tienes tres baterías apagadas. A ver, chicos, ¿qué podemos investigar? ¿Qué hacemos? ¿El camión? ¿Qué queréis que haga? El camión, tío. El camión es fundamental. Vale. Y las tres plazas, ¿no? Ahí está. Ahí está. Solo quedan 58 bytes en la cuenta bancaria de Astronair. Vale, a ver. Yo creo que esto ya está. Vale, yo creo que ya está, ¿eh, chicos? ¿Qué? ¿Le damos? Claro, yo cuando tú digas. Tú eres el líder de exploración. Vale. Uy, viene una tormenta, así que... Chicos. ¡Es el parque momento! Chicos, subir ya, que viene una tormenta. ¿Despegamos? ¿Cómo es? ¿Cómo es aquí? ¿Pero cómo? ¿Por qué no puedes subir? ¿Tabulador, tabulador, tabulador? ¿No? Ah, vale, ya está. ¿Estáis todos? Vale, ya estoy subiendo. Sí, sí. Mira, veo. Yo veo a ti. ¡Dale, corre! ¡Dale, que viene de cita! ¿Quiere hacer la cuenta atrás? ¡Tres, dos, uno, yo! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Veo un cable! ¿Se ha quedado un cable colgando? ¿No veis un cable colgando en la nave? No, yo no. Vale. No digas eso, tiene el espacio que hay un cable colgando. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Ahora qué hay que hacer? A ver, ahora hay que darle a la flecha, ¿vale? Ahora podrías aterrizar en cualquier punto del planeta. ¿Ves que hay como bolas azules? Sí. Chicos, ¿qué queréis? ¿Luna desértico o planeta árido, rojo? ¿Qué preferís? O sea, ¿me metes desierto o árido? O sea, me lo estás pintando muy mal. La luna, ¿no? Como dijimos. No sé. Pues venga, la luna. Si unabas en la luna puede estar bien. Vale. Aproximación hacia la luna, chicos. Dios, cómo mola esto. Aproximación a la luna. ¿Sigo sin ver la luna? Pero... Ahora, ahora sí que la veo. Ah, vale. Ahora la veo jugar. Vale. Y ahora debo elegir un lugar de aterrizaje. Ah, pero ¿podrías haber ido a otro planeta? Sí. Sí, a un planeta rojo. ¿Has dicho que podríamos ir a otro planeta rojo? Debería ser Marte o algo así, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, pues vamos a elegir esta zona, por ejemplo. Hay cada cráter en la luna que vamos a flipar. Sí, sí. He visto un cráter ahí gigante. Ya verás que la gradedad aquí en la luna es diferente. Un lobo. Vaya, tenemos aterrizado, ¿no? Aterrizado en mitad de una montaña, tío. Si nos gusta, cambiamos, ¿eh? Pues casi que otra, ¿no? Pues venga, a subir. ¿Estáis arriba todos? Sí. Es que no, no, no es llano, tío. Que dices, está chulísimo. Me encanta, ¿eh? Para hacer la base desorganizada. Desorganiza. A ver, otro lado. ¿Y si se pone esto para elegir? No hay muchos lados, ¿eh? ¿La luna? Ya, deja de elegir mi pocosito. El de la izquierda. Sí, exacto. Elegir el mismo, pero... Mira, a mí que es un sitio chungo. Venga, vamos. A ver. Venga. A ver, a ver. A ver. Este sí, este sí. Este sí. Hombre, esto cuéntame otra historia. Vale, vale. Quiero que veas esto. Y tenemos minerales al lado. Salta, salta. Ah, mira. Desde aquí se ve el mundo de donde venimos. A ver. Sí. Mira qué bonito, tíos. Aquí te vas a marear mucho, ¿eh, Rayma? Porque todo... O sea, constantemente está dando... Mira las estrellas. ¿Ves cómo giran? Titanio especial. Es guapísimo. Como que titanio especial. Hemos encontrado titanio, pero... Pero es esa roca tan dura que no se puede escargar. Sí, tiene que estar con el taladro. Le tienes que dar con el taladro. Con el taladro, muy bien. Vale, chicos. A ver. Voy a empezar a construir la base, ¿no? ¿Y esto verde qué es? Sí. Que me emociono. De la energía, ¿no? De esta. ¿Cobre? Es malaquita. Es cobre. Uy, mirad esto, chicos. Mirad qué guapo. Todo esto. Todo chulo. Ahí tenemos una pelota a la izquierda. Y aquí tenemos... Este mineral que es. ¿Litio? Ah, para baterías. Pues ese es especial también. Sí, pero también tiene roca alrededor, creo, ¿eh? Vale, voy a empezar a construir la base, si os parece bien. A ver. Una bola. Es verdad. Voy a sacar hacia la flecha. Qué bueno. Este sí que era un buen sitio de aterrizaje, ¿no? Como el otro, no había nada alrededor. Y este sería una cosa. Ah, pero si le metes esto, ¿ahora puede volver a despegar o la nave? Sí, sí, sí. Y se puede volver a conectar ahí, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí. Vale. Te voy a ir recogiendo, Malakita, a tu tipleni, ¿eh? A tope. Ajá. Uy, tampoco vamos holgadísimo a esta resina, ¿eh? No te creas. Bueno, lo primero que habría que hacer quizás es un duplicador para duplicar lo que nos... Y no la gastes toda, deja una como mínimo para duplicar. Un dupli... Mmm... Pues... Ya la has gastado toda, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Pero nosotros en la mochila nada de resina? ¿Ni uno? No. Ni uno. Ay, 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 ay. ¿Qué duplicador dices? Para duplicar la resina que has gastado, ¿ahora ya no? Pero la resina aquí está enterrada, es al revés. ¿En serio? ¿Seguro? Sí. Extractor de minerales... Extractor de combustible... A ver, ¿qué es lo más importante, chicos? Pues yo creo... La impresora, quizás. ¿Qué es lo más importante, el duplicador? ¿Y cómo hacemos la energía? Con la impresora. Mira, aquí resina, he encontrado resina ya. ¿Sí? Vale, vale. Pues trae y la duplicamos. Hay un cráter aquí al lado, qué flofitas. ¡Ponlo! Y se escucha un sonido de... ¡Uuuh! Sí. ¿Dónde estás tú? Aquí. En otro cráter. No, en este agujero de aquí. ¿Qué he hecho yo? ¿En la luna? ¿Aquí? ¿Aquí? Cobre a tu tipleni, ¿eh? ¿Qué has hecho? No encontré resina, tío. Rayma, ¿qué es verdad? ¿Has visto? Eh, tío, ¿aquí está donde encontré resina Rayma? ¿Dónde, eh? Ahí está en el lanzador de la base, sí. Ahora voy a ver. Habéis dicho que aquí sale al revés, ¿no? Pues... Sí, sí, sí. Joder, mía. Venga, mira, esto es... No, 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 no. ¡Toma! ¿De qué? Terresina. Terresina. Eh, pero dejad que yo quiero ver cómo es. ¿Cómo es? 20, eh. Vengo con cuatro cobres más. Miren, miren, miren. Esto es como la base de subterráneo. ¿Dónde estáis? ¿Y eso? Eh. un agujerito al lado de para, 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 Tito sigue ahí, ¿no? pero ¿dónde estáis? es que no sé cómo ello mira, espérate, voy a salir, voy a salir ¿y dónde está el túnel? aquí, Tito, mira, ya estoy saliendo ¿a quién? ¿qué es esto? aquí, Tito compuesto compuesto y resina sí, a la que la base hay compuesto y resina pues ya lo tengo ¿y vosotros dónde estáis? ¿de dónde vienes? a ver, ¿dónde está el agujero ese? vienes ese, en vez de ¿me está un camino solo? ¿o sales o en vez? pero esto lo has hecho tú y ya estaba no soy yo, tío el Rhymak ha oído que había resina abajo y ha empezado a acabar hacia abajo ah, pero ¿viste a vosotros lo discutís? pero también ahí arriba, eh mira está aquí en la base, tío he encontrado compuesto y resina ahí fuera o sea, ahí fuera y dentro, entonces mira ¿vienes? sí, voy espera, cámara de investigación un momentito compuesto compuesto, necesito dos de compuesto pues ven jajaja vale, pero tenemos en la nave ah, vale ponemos otro de compuesto vale haz un... ¿veis chicos? o sea, es muy importante llevar el maletero lleno porque te acelera bastante la... no, no, la he liado la he liado bueno, es igual ¿dónde estás, tío? ¿has hecho una cámara de investigación? ¿no? ¿en serio? es que es una ansia, es una ansia, tío mira tanta aquí tanto busca resina mira donde hay resina es verdad no, 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 yo lo cojo yo no, no, que tú estás cogiendo resina si no se te mezclará yo cojo el compuesto vale, voy a hacer la otra cámara la impresora lo que hay ahí, el cobre ahí sí, por un tubo tanto que nos costaba encontrar allí está guapísimo esto, tío vale, tengo cuatro más de compuesto ¿dónde lo quieres, el compuesto? te lo dejo aquí en el coche sí a ver vale, perfecto a ver a ver, que no me líe condensador, catalizador extractor de minerales plataforma vehicular fundidor impresora mediana aluminio fundidor necesitamos un fundidor porque aquí hay un montón de cobre para fundir el siguiente va a ser el fundidor después de la impresora impresora en marcha me has dicho fundidor, ¿no? pero el fundidor que necesita impresora fundidor compuesto vale, perfecto ¿tenías compuesto? ah, me lo has dejado en la nave bueno oye, una base en dos segundos, ¿no? no, tío estamos aquí tres tíos nos tienes aquí sin pagar nada ni contrato y nada vale, esto aquí además, ¿sabéis lo que más me gusta de la luna? ¿qué? que no hay tormentas ah, es verdad ¿aquí no hay tormentas? no, porque no hay atmósfera exacto es decir, que vamos a estar hiper tranquila esta base puede ser súper tranquila muy bien vale, a ver aquí 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 vale, chicos ahora voy a hacer un último viaje a la tierra para traerme paneles solares y cosas de estas, ¿vale? ¿se los podemos fabricar? tenemos aquí cobre por un tubo sí, pero lo que podría hacer es aprovechar esto mira, ¿ves estos maleteros? sí los podemos ya ir poniendo ahí pero me refiero que aquí cobre por un tubo no hagas viaje lo traemos o sea, fabricamos más porque si no el día que vayamos a la tierra no tendremos allí vale a ver ¿dónde está la impresora? que no me aclaro mucho pues dale a fabricar panel sola dale a panel sí, dale, dale y colócalo por uno del medio ¿es esto? ¿por qué no puedo? porque falta energía ah y ¿cómo hacemos energía sin panel? tenéis no hay plantas aquí, claro ah, yo tengo energía en mi maletera bueno, solo uno no creo que sirva de mucho biodiesel tampoco tenemos no a ver, esto habría que irlo transformando en cobre cuando no tengamos energía mira, con la batería que tenía mi yo he rellenado podría ir a por un par de paneles ¿no os parece? y de viento también ¿no? bueno, viento no que no hay viento viento no hay o podemos hacerlo con resina o sea, con compuesto, ¿no? no, porque no hay energía para imprimirlos no, pero ¿y con la mochila no? sí, ¿y con los pequeños? ¿sabes de decir? pero los pequeños ya se han gastado, ¿no? con los pequeños se han llenado la mitad si ahora alguien tiene nadie tiene otro pequeño ¿qué necesitamos? a ver, ¿qué se necesita para...? energía no, no, pero vamos a ver el panel solo es pequeño ah, espérate, espérate, soy tonto claro, tenemos el panel solo es de la maleta claro, es que yo no tenía pues ya está y ahora con mi panel nos han librado vamos, de una, ¿eh? sí, sí ahora con esto a fabricar paneles a saco pero voy trayendo wow, ¿has estado bien ahí, Raimac? está muy bien claro, no, así que 10 buenos maestros tú, vienes con los debes hechos a ver van en solar no, cobre, cobre necesitamos cobre antes costaba esto no costaba cobre vale, ahora esto ya me mola más ala, energía hay que hacer más por eso ahora este ya me lo puedo poner aquí, ¿no? en mi mochila sí vale, hay que hacer más, sí necesitamos más cobre le podéis dar al transformador si está a tope sí, sí, se está rellenando vale ahora ¿qué? vale vale, vale, vale paneles solares la cosa está a flow, ¿eh? a flow de piel sí, sí, sí paneles solares a tutti plenis sí venga, cobre y cobre imprimiendo segundo panel solar vale segundo panel, chicos vale ¿hago uno que vaya por una pelotita para investigar o voy yo? dale la que había ahí, ¿no? sí no sé si llego, ¿eh? a ver, voy a probar de llegar aquí la cosa es que se corre mucho más en la luna o me da la sensación a mí sí olo, no soy nada silencio absoluto silencio absoluto hay una cueva aquí olo, olo, olo hay que investigar esto, chicos vale hay una entrada ¿quieres que ponga anclajes? espere, a ver sí llevo unos cuantos anclajes hasta esa cueva de donde venga vale, entonces esto lo ponemos a investigar vale vale, le falta energía a esto venga, a ver si sale el sol ya vale, voy a poner tierra aquí yo también le he puesto ya ahí perfecto y resina hay que encontrar más vamos bueno, pues chicos sí que se corre más, ¿sí? yo creo que se corre más como me da la sensación alguien tiene yo he dejado acabo de dejar dos allí si alguien tiene uno más si me trae espérate, aquí hay que he hecho yo un agujero espera, espera, espera puedo transformar un momentito ya verás la voy a duplicar espera, esto no, merma mira, aquí hay mercías o sea, de esta citaria hay que haber bolas al chuelón ahí compuesto que maravilla ¿y qué? ¿te está gustando esto de la luna o qué? sí, sí, está guapo, tío Vale, ahora ya tenemos Si veo muchos más es amarillo O sea que la cosa fluye Vale, y solo quedará La plataforma vehicular Al principio Vale, aluminio Oh, nos queda aluminio No tenemos nada, nada de aluminio Nada, nada Pues oye, vamos a dejar el episodio aquí Si os parece bien Si, perfecto Espero que os haya gustado chicos Ya tenemos esta base lunar Aquí nos servirá para coger muchos materiales Y ir al siguiente planeta Que será en este caso el árido o el rojo Y nada más, espero que os haya gustado Dejar un fuertísimo like, compartir el vídeo con todos vuestros amigos Decirles que están invitadísimos para los que seáis más curiosos Y os queráis pasar por la serie que está Raymak haciendo, que ya va por el quinto episodio Creo Estáis invitados a pasaros y nada más Os enviamos un fuertísimo abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós